Música Hoy llegamos a el barrio Cerro Corá y conversamos con el emprendedor Alcides Cáceres que nos habla sobre los helechos y como se reproducen estas plantas Y surge en realidad la necesidad de tener un trabajo que se ajuste al tiempo que yo dispongo, es estudiar, trabajar y hay muchas actividades y el vivero, las plantas es lo que me queda bien para trabajar y para que me dé tiempo también para hacer algunas cositas y como se sabe acá por la zona es la fuente de ingreso de muchísimas personas, entonces es casi un negocio seguro y ponemos la balanza de irte en Asunción, trabajar, irte de madrugada, venir de noche entonces emprender es una opción muy válida para la gente de cabaña que se dedica a las plantas ¿Qué te inspiró para la creación de tu negocio independiente? Sabemos que ya sos padre de familia también, me imagino tu familia apoyándote Sí, gracias a mis padres también que me apoyan, a mi hermana y por sobre todo a mi señora verdad que a full me apoya en este trabajo, hace 6 días domingos que tengo que trabajar tengo que dejar la familia un ratito y después tengo que volver, tiene su sacrificio también gran parte de sacrificio y dejar de lado muchas cosas verdad, es prácticamente de lunes a lunes el trabajo y por eso la gente que está a mi alrededor también saben eso y me apoyan verdad Ustedes son productores exclusivos de los helechos, ¿cómo producen estas plantas? Sí, los helechos tienen varias formas de producción, pero lo que nosotros usamos es por madre por plantas madres, ir dividiendo, lleva su tiempo, en el tiempo de septiembre por ahí ya se puede producir a gran escala por el invierno, para un poquitito las plantas de crecer y esas cosas ¿Qué cuidado tienen los helechos en maceta por ejemplo? En maceta tienen que tener media sombra, si es posible un invernadero así con especializadoras, con techo que no les llegue la lluvia directamente, pero nos ingeniamos y tenemos bajo sombra, bajo árboles y también se desarrolla bien ¿A partir de qué costo encontramos estas plantas que son ideales para jardines? A partir de 5 mil, hasta 80, 70, también tenemos los helechos importados también que tienen un costo un poquito elevado, pero son helechos muy lindos que las personas que pueden compran sin dudar y estamos abiertos de lunes a lunes trabajamos acá con mi familia, si no estoy yo está mi hermana, si no está mi hermana está mi papá y de lunes a lunes estamos y también tenemos las páginas en Facebook y en Instagram donde pueden hacer sus pedidos acá en Zona, Cacupé, a Tiragada, Pacaraí, por ahí llegamos sin problemas hasta inclusive a llevar las plantas después otros lugares un poquito más lejanos ya es otro costo, otra forma de negociar y así también en Plantas Cáceres te ofrecen una gran variedad de plantas ornamentales, forestales y todo lo que necesites para tu jardín acá hay de todo, hay florales, frutales, ornamentales, hay de todo pero más frutales, florales y ornamentales, esos tres serían los pilares así también para los amantes de las orquídeas encontramos una gran variedad de precios así que ya pueden venir a elegir en este local las orquídeas varían mucho, ahora mismo hay a partir de 50 hasta 120 ese es el precio que tenemos bueno vemos que es un gran negocio, te deseamos éxitos y bueno, ¿qué mensaje te gustaría dejar como joven emprendedor de esta comunidad? y por sobre todo es sacrificio o sea, todo se consigue a base de sudor y mucho trabajo y no decaer porque cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a moverse vienen los problemas y la cuestión está en sobrellevar lo que venga y afrontar así de lleno ¿Algún agradecimiento que quieras hacer? y por sobre todo a ustedes, porque es difícil ahora llegar a la audiencia que tienen ustedes por ejemplo, eso para un negocio es complicado, verdad, si no tener mucho ingreso, verdad y gracias al programa por venir y para nosotros una propaganda ha sido espectacular así para toda la gente que no conoce o la persona que conoce, por ejemplo, para que vengan y vengan a comprar de esta forma conocimos a este emprendedor y les invitamos a que visiten Plantas Cáceres cerramos un bloque más agradeciendo como siempre a los auspiciantes que apoyan este bloque muchas gracias a Rectificaciones Figueredo Vivero el Mango te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales Somiers, super descanso, todo para moblar tu sala y dormitorio también agradecemos al concejal Emilio Ortega por el apoyo siempre Dulces Carmencita, los mejores dulces hechos con amor Vivero de plantas cabañas Vivero las rosas, todo para adornar tu jardín Mundo de plantas, todo un mundo para tu jardín también agradecemos a la señora Esperanza que te espera en el centro recreativo La Esperanza Muchas gracias a Susana Benítez por peinarnos para cada entrevista a la Midnight Spa por el peinado y maquillaje CF Novedades por vestirnos para cada entrevista y por los accesorios Agradecemos a Anita Novedades que te ofrece las mejores prendas y accesorios Cerramos un bloque más, volvemos el próximo sábado mostrándote todo lo que va aconteciendo en la compañía de las flores cabañas ¡Suscríbete al canal!